Ayer llegamos a Vimioso, un precioso y tranquilo pueblo portugués donde pudimos pasar noche en Casa de Solmedas. Descansamos, pusimos a punto nuestras monturas y nos recuperamos del día anterior. Hoy nos espera un gran día. Bueno, canallas, pues ya salimos de Vimioso, localidad portuguesa, a 5 kilómetros de aquí, de la frontera española y 8 de Alcañices, y vamos a retomar el track, vamos a retomar la pista. Hemos dormido bien, Juan Ramón tiene una pequeña lesión en un ojo, le ha entrado algo ayer durante la marcha y la verdad es que le estaba molestando. Y aparte de eso, ya el golpe de la pierna ya lo va teniendo mejor. Así que yo creo que hoy hace sol, vamos a aprovechar, que no sabemos cuánto nos va a durar el buen tiempo. Y nada, vamos a retomar las pistas. Como sean la mitad de lo bonitas que fueron ayer, esto puede ser increíble. Yo creo que sí. Hoy creo que va a ser otro día con mucho flow. Así que nada, vamos a empezar a empezar a las pistas y a retomar la TET. Seguimos con la sección 1, a ver si conseguimos hoy terminarla. Se ve todavía las consecuencias de los incendios que hubo el año pasado, el anterior. Y bueno, se ve en muchos árboles, pero bueno, esto ya, ya, ya la naturaleza es potente y enseguida se va recuperando. Mira qué cuestaca tenemos allí. Hostis, esto es una forma de empezar el día, el desayuno de los campeones. Madre mía. Primer punto calentón. Vamos para allá. Brazos sueltos. Venga ahí. Ese flow, ese flow, ese flow. Soy un canallón, pero no, no del montón. No, soy motero, soy rutero de lo negro y lo marrón. Y tengo flow. Tum, 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 tum. Ahí estamos. Opa. Me gustan las custom, me gustan las trail, también los vestidos. Es lo que hay, porque soy un 50 bon. Canallón. Las ves y parecen mucho más de lo que son. Tanto de subida como de bajada. O sea, en la cámara no se aprecia el ángulo. Pero una cosa es el ángulo y otra cosa es cuando ya dices, bueno, venga, va, me pongo. Una vez que pones la moto en la pendiente, tanto sea costa arriba o costa abajo, la verdad es que la sensación ya no es tanta. Dices, joder, no era tanto esto. Eh, a ver mi compi. Me estabas diciendo, Juan, que pilló un charco ahora de estos mentirosos que piensas que nada y de repente hay un socavón debajo y metes media moto en el agua y te pone pingando. Esos son los charcos sorpresa. Bueno, amigos, estamos en dirección Miranda de Odouro. La placenta. Pues no la vi. Pero mira el burro como te mira. Estos pueblos son una pasada. Esta mañana cuando nos levantamos, desayunando, hay tranquilines en la casa esta, en casa, no me acuerdo ahora, ya os lo pondré debajo. Y, hijo va, que se respira una paz y una tranquilidad. Es un gustazo. Míralo, míralo. ¿Qué pasa tú? La daná en portugués, ¿no? Hace uu, 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 con gallego. Uu, 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 uu. Miranda de Odouro. Hemos llegado a Miranda de Odouro y lo celebramos con unos sabrosos hijos, eh, del abuelo de Juanín. La finca de mi abuelo, porque mi abuelo del pueblo ya no está, quiero que el abuelo lo tenga en su gloria Pero los higos están... Chango bolero Están y el cojón bolero Esto es vitamina para los pollos Sí señor Esto es el achoco Vamos tirando a botes por ahí ahora La chocolatina buenísima, eh? Buenísima Yo no hago más que jalar No hago más que jalar Cojonuda Me paso el día comiendo ¿Encima? No No, no No, te cojo otro Deme una Voy a coger otro Para el camino Vamos ¡Soma! ¡Losove! ¿... ¿Losove? 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 Claro ¡Losove! ¿Losove? ¡Losove! ¡Losove! Se me ha quedado aquí A ver, vamos a intentar mojarlo un poco ¿Qué tal tío? Yo paré y se me quedó No, no subas, que te agotas después también tú Voy a dejar el casco aquí Tengo que intentar subirla ahí Nada, esto vamos a ir en primera Y el otro empujando Pero sin parar No, no, tranquilo, si en cuanto la ponga ya arriba yo subo ya bien Si el problema fue que paré aquí, mira el surco que hice Claro, hice un agujero importante Para que traccione Yo creo que sin peso ya igual A ver Tengo que intentar subirla Hacia ahí Va a costar, pero Quiero que se meta la piedra A ver, se voy a quitar la pata O igual, espera, si la hacemos para abajo, calla Yo creo que mejor Por ahí, de momento por ahí De momento Sí, intentar Y luego ya Componerla, mira, en ese lado Eso es, hay que ir para allá Ya está, vale Vale Iba emocionando a ellos Esta agüita, eh Acabo de doler embrague ahora Sí, sí, agüita Esta Se la extrae A ver Espera, eh No, se me arrepasa Sí A ver Cuidado, espera La bajamos con cuidado ahí Y desde ahí ya la subimos Ahí ya no tengo problema A ver La tengo frenada antes Y con el embrague Espera, le voy a quitar la marcha Porque si no Ahora La levantó Ahí, ahí, ahí Al revés Yo es que vi a los venados de esos Y ese es por la ladera Y yo también que vi a Voy a coger un poco de aliento, tío Bueno, qué Picantona, eh Ha estado bien Está molado Me lo ha hecho a la ladera Sí, sí, sí No quería punto caliente Pues toma punto caliente ¿Qué está, qué está, qué está ¿Qué está, qué está, qué está, qué está No te parez miniatra No te parez miniatra No te parez No te parez A ver Ahí, ahí Leba Ya, ahí para Para el segundo Para el segundo Tenga 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 ¡Vamos, para arriba! ¡Vamos, para arriba! ¡Vamos, para arriba! Bueno, ya sabéis, debajo de Miranda Rodouro, la cosa se pone peliaguda, en esta subidina. Y la peor parte es la primera, después ya da igual, aunque tiene curvas muy cerradas, que esas sí que si venís con maxi-trail, eso es punto de suelo, pero bueno, ¡bien! Bueno chavales, ¿dónde estamos acá, en qué vuelo estamos? Estamos en Sendim, y salimos esta mañana desde, ¿cómo se llama el vuelo? Se me ha ido ya, el concejo que estaba a dos kilómetros, que empezaba por V, Vimiosa. Vimiosa, salimos de Vimiosa y estamos en Sendim. Hemos pasado por Miranda Rodouro. Miranda Rodouro. Hay tart de cine. Pero hemos pillado ahora, a última hora. Hoy ha sido el día de... Unos repechines, ¿verdad? Unos repechines, ¿verdad? Unos repechines. Los veréis en los vídeos, porque no grabé, porque la verdad estaba más pendiente de subir. Paré la moto, era todo piedra muy suelta y debajo, o sea, piedra y debajo, tierra muy suelta. Una tiralera, vamos. Sí. Y paré la moto en el peor sitio, en el peor momento. En vez de dar gas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues... Error de novato. Me paré y ya la jodí. Ya quedó trancada ahí y no cayó la moto, pero ya costó subir y tal. Y tú subiste como un campeón, dando unos brincos que parecías Bambi. Parecías un caballo. Yo te veía, parecías los corzos que hemos visto por ahí. Buing, buing, buing. Es que lo vi que ellos subían y bajaban. Sí. La pared es tan fácil, que me he querido subir hasta por la pared. Pero ese tramo está... O sea, cuando... Si hacéis esto, ya pasas mirando a Doudouro y tal. Y cuando... Ya veis el... Hay un... Se suben unos... Bueno, unos montes y tal. Si se ve abajo todo el duelo. Súper chulo. Bueno. Hay una bajada. Y ya ahí empieza la parte jodida. Son dos o tres subvinas. Bueno, la peor es la primera. Después de estos... Bueno, si veis que en Masitral son todas jodidas, ¿eh? Porque esas curvas están cerradas en pendiente. Es que tenía mucho ángulo, ¿eh? Sí. Y aparte que está muy suelto. Muy suelto, mucha rodada, mucha... Mucho desgaste del agua. Sí. Y en cuanto se... Te echa al... 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 A ver, no me acuerdo como se le llama la vertería. Y en cuanto te echa la... Al desgaste del agua y a eso... ¿Al gas o al suelo? Sí. Sí, sí. Había muchas roderas del agua. Sí. Bueno, pues estamos un poco esos polvos. Porque además eso... A poco que te muevas acabas... Correnterías. 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 Pero bueno, esos tramos son... Eran... Han sido peligudos. Hemos sudado. Hemos sudado. Sí, sí, sí. Me río yo del pic negre en la subida. Fíjate que... Viría yo pensando yo del pic negre. El pic negre. Eso es para muñecitos. Esto ha sido... Esta subida... Le ronca... Le ronca el... El mango. Tela. Bueno, chavales. Seguimos. Seguimos. Una bajadina. Rica, rica. Rata rota. Rata rota. Opa. Pará, chavales. Ay... Vamos... Una bajadina. Lo conté. Chicos. Chicos. Esfullo. ¡Buen, buenos, buenos! Esto ya empieza a pintar… Varáwachief. Bueno amigos, pues esto ya Esto es para que despertemos ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Ja, ja! Bueno Esto ya Esto ya es otra cosa Por aquí Vamos a ver Sí, mejor de pies Aunque vaya dando botes ¡Toma! ¡Vaya otra amiga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, Pedrín! ¡Este ha sido Chicha, chicha limonera! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Este ha sido picante, picante, picante! ¡Ah! A ver el compi ¿Qué tal va? ¿Qué pasa canallas? Mira Mirad ¿Qué cuesta acá? En el vídeo Os puedo asegurar Que no se No se aprecia Espérate que cambio la cámara Tiene unos Unos peldaños Que lo flipáis Pero claro El problema es que Como no hagas pie La moto de De Juan es muy alta Muy alta Muy alta Y haces pie mal ¡Wow! Yo cuando no escuché La moto de él Digo a ver si se mancó O algo Porque claro Aquí caes Fijaros que Que morrillacos Y es que Hay unos peldañones enormes Así que bueno Segundo tramo Calenta roduría Aquí hay más escalones Esto no se acabó Amigo Bueno Hay que ir por cuidado Por aquí A ver Vamos a ver Toma No quería Estramos ¿Qué cantono es Chema? Pues toma Ostia Aquí sigue esto Vamos a ver Por aquí Por aquí Bien Bien Que menudo tramito Ese de atrás Joder Eso vengo con Con Cayetana Y bueno Estás muerto Solamente para mantener El equilibrio Esas veces que se te va Que apoyas el pie Con esta Y no pasa nada ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Uh! ¡Uh! Bueno Me llamaréis loco Pero esto es lo que yo venía buscando Venía buscando Pues eso Un poco de De pimienta De dificultad Para probar A Canayona Para probarme yo ¿Sabéis que yo soy Un tío Normalmente Joder Modesto En el sentido de que Soy consciente de mis limitaciones Pero Con Canayona Y en estos En estos lares Me pongo un notable alto Estoy muy 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 contento De lo bien que Joder Que lo estoy haciendo Con esta moto Claro Porque creo que lo estoy gestionando Con mucha solvencia Estoy Puedo estar Estoy pudiendo ir Muy rápido Con mucha soltura Muy a gusto Y solventando Coño Tramos críticos De narices Bueno Seguimos Música 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 y 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 bueno estamos en mogadouro hemos recorrido muy poco porque pero es porque da vueltas o sea la te va de gira te va hoy por ejemplo estuvimos un ratísimo donde pillamos esas cuestas que están tan tremendas que daba la vuelta y volvía al pueblo que estaba al lado que había igual tres kilómetros de diferencia era muy poca la distancia y si se nota hombre el recorrido es fantástico lo que pasa es que kilómetros de los 1600 bueno evidentemente haces porque porque los haces pero avanzas muy poquito así que bueno a ver a ver mañana las previsiones del tiempo no son muy no son muy halagüeñas nos ha malo digo yo no sé pero bueno ya ha sido un día bestial hemos pillado de todo después os comentamos Juan y yo los pormenores de la del día de hoy lo vamos a comentar y así ya los que tengáis interés en hacerla la te por lo menos ya sabéis lo que os vais a encontrar pero súper divertido no 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 Gracias por ver el video.